Hola mis queridos amores de ventana al mundo 24 horas, hoy quiero hablarles acerca del intento de secuestro que le quieren hacer a nuestro presidente encargado Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela dijo que la asamblea nacional constituyente controlada por Nicolás Maduro y que le retiró el martes su inmunidad parlamentaria no existe y advirtió que asuma las consecuencias intentan detenerlo, el decreto se aprobó tras una sesión en que cinco constituyentes abogaron porque al líder opositor se le retirara su fuero para enfrentar la justicia, la medida ha puesto mucha más presión a la crisis política que vive la nación sudamericana, había sido solicitada el lunes a través del Tribunal Supremo de Justicia, esta instancia tampoco es reconocida por el gobierno de Guaidó, recordemos que la constitución garantiza la inmunidad para el presidente, diputados y demás funcionarios electos por voto popular y prevé que para retirarlas el fuero deben ser sometidas previamente a un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la carta magna el congreso es la instancia que debe aprobar el retiro de la inmunidad de un diputado, quiero leerles twitter de nuestro querido presidente encargado Juan Guaidó en donde aclara que esto que acabo de mencionar de la constitución en donde garantiza la inmunidad de diputados y presidente, por qué razón a Juan Guaidó no le pueden hacer lo que le quieren hacer que es un intento de secuestro y es que recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno ilegítimo, Juan Guaidó dijo en twitter no nos preocupa un allanamiento que no existe por parte de un órgano ilegítimo desconocido por el pueblo venezolano y cuyos actos tampoco reconocemos, lo que nos preocupa la razón de nuestra lucha es liberar a Venezuela de la tragedia y la usurpación, cuando piden paredón, cuando el decreto ni siquiera se atreven a decir allanamiento sino que autorizan a seguir con un juicio sin sentido por un fiscal designado ilegítimamente el régimen demuestra que se sigue equivocando, no le responderemos a un órgano que no existe creen que atacándonos van a acabar con la esperanza, si el régimen se atreve a secuestrarme y a dar un golpe de estado vamos a actuar con contundencia, al dictador solo le queda la fuerza bruta a nosotros la fuerza de un pueblo decidido a lograr el cese de usurpación, Guaidó también lanzó una alerta a las fuerzas armadas bajo el mando de Maduro, en donde dijo alertamos a nuestra fuerza armada ser cómplices de una decisión al margen de nuestra constitución tendrá consecuencias, no protejan a un régimen que no los va a proteger ni va a aliviar el sufrimiento de sus familias, no nos detendrán vamos a echar el resto por Venezuela, ya hemos hablado con el presidente y cancilleres del mundo los usurpadores no quieren probar la determinación de la comunidad internacional los cobardes que no pueden darle la cara al pueblo ya tomaron su decisión, nuestra fuerza armada también tiene una decisión que tomar, no nos detendremos ante la amenaza, este sábado llamó a la protesta estratégica y organizada en toda Venezuela, vamos a insistir en protestar cuando se vaya la luz o no haya agua, en la operación libertad y en lograr el cese definitivo de la usurpación, recordemos que en Venezuela coexisten dos asambleas, la que lidera Guaidó de mayoría opositora y que es reconocida como su liderazgo por unas 50 naciones incluyendo a Estados Unidos y la asamblea nacional constituyente que responde a Maduro quien está respaldado por un grupo de naciones entre ellas Rusia, China, Corea del Norte, Bolivia y Nicaragua, si quieren avanzar háganlo eso sí asuman las consecuencias dijo Guaidó a periodistas frente a su casa el martes en la noche a la vez reiteró su llamado a una mega protesta nacional este 6 de abril, el régimen cree que atacándome van a detenernos enfatizó, bien porque les recordé lo de la asamblea porque es importante saber cuál es la situación de Venezuela, cuáles son los países que realmente nos apoyan, también recordemos que la asamblea, la única asamblea que existe es la que escogimos los venezolanos, no esta que implantó el gobierno queriéndose burlar de cada uno de nosotros, así es que mis queridos amores quiero invitarlos a que sigan en protesta constante, yo sé que no es fácil, yo sé que a veces decaemos, yo sé que a veces esta angustia de la luz nos tiene a todos desconcentrados pero no podemos perder el norte, tenemos a un presidente que está dando la cara por cada uno de nosotros y aunque no veamos los resultados inmediatamente sé que ahí están y bajo cuerda en algún momento van a salir a la luz porque todo lo que se hace bien, se construye bien, tiene buenos resultados. Hasta aquí esta información, espero les haya gustado, si no te han suscrito a nuestro canal te invito a que lo hagas para que estés enterado de todo lo que acontece en Venezuela y en el mundo, hasta una próxima oportunidad. Gracias.